Las municipalidades también iniciaron con la venta de boletos de ornato. En el caso de la Municipalidad de la Capital, según previsiones, cada año se emite un promedio de 3 millones. Los fondos recaudados son destinados para mejoras en distintos puntos de la ciudad. Prácticamente es un aporte que dan todos los vecinos a la ciudad, al ornato de la ciudad, ya sea tema de jardinización, banquetización, el tema de la limpieza de la ciudad, es lo que contribuye este costo que los vecinos aportan a la Municipalidad de Guatemala. Este trámite lo puede adquirir en cualquier mini-muni durante los meses de enero y febrero. Luego de finalizar el plazo, son vendidos con el 100% de multa. Sirve para diferentes trámites que ellos realizan, ya sea el trámite del DPI, inscripción de nacimiento, matrimonio, el trámite del pasaporte y diferentes trámites que realizan en la ciudad. También la tarjeta de circulación necesita el boleto de ornato. Los precios varían según el salario que devenga cada empleado. Con imágenes de Pedro Sontay, reporto para Noticiete, Yasmín Ortiz.